Así son las cuentas del Barcelona para hacer viable el fichaje de Nico Williams El presidente Joan Laporta asegura que la contratación del extremo del Athletic sería factible este verano Todos atentos con lo que pueda suceder con el futuro de Nico Williams Y es que Joan Laporta ha desatado la caja de los truenos de buena mañana Al asegurar en Mati de Cataluña Radio que Nico Williams es de su agrado Y que hay potencial económico en el Barcelona para asumir su fichaje La pasada semana ya informaban en el Mundo Deportivo que desde el Club Azulgrana Se está recopilando información y se estaban haciendo números para ver si el fichaje del extremo del Athletic Club de Bilbao Era factible dentro de los parámetros económicos que se visualizan para las semanas que quedan de mercado En ese sentido fuentes de la entidad barcelonista consultadas por Mundo Deportivo Se mostraron convencidas de que se podrá afrontar alguna operación del fichaje Cuyo costo con el fair play sea de unos 25 y 30 millones por temporada ¿Qué? Según las cuentas del Barcelona el fichaje de Nico Williams podría representar eso por año Si se le firma por 6 temporadas pagando su cláusula de rescisión que ronda los 58 millones de euros Aún nos queda mucho trabajo Y con un sueldo superior a lo que gana en el Athletic Club de Bilbao Eso sí, el Barcelona debe volver a la regla 1 a 1 Que es que todo lo que ingresa se pueda invertir en fichaje No como está de 1 a 3 Que todo lo que ingresa solo un tercio puede fichar Y así amortizar esta contratación por 6 años de Nico Williams ¿Qué significa? ¿Qué probabilidades hay? Básicamente, cero El problema es que si el club está excedido y afectado por el artículo 100 de la normativa de la liga Se tiene que amortizar en 4 años y no salen las cuentas En el Barça tal y como reflejó este lunes Joan Laporta Confían en volver a la regla 1 a 1 lo más pronto posible Para afrontar este fichaje de Nico Williams En el club se muestran convencidos de que se podría entrar en la operación Básicamente, cero Cuyo costo por fair play sea entre 25 y 30 millones por temporada Y ahí es el problema para el FC Barcelona Que no tiene exceso económico No tiene fair play financiero Y están buscando todas esas alternativas Están buscando ingresos para poder afrontar el fichaje de Nico Williams Con el Bayern, el Chelsea y hasta el Arsenal detrás de él